Hola a todo el mundo bienvenidos al curso tutorial de Satibum. El objetivo principal que tenemos con dar este curso es dar a conocer todo el contenido y todas las funcionalidades que tiene la herramienta de Satibum pues para poder dar soporte técnico al profesional del campo que lo requiera y también pues que cada uno de los técnicos que hagan este curso pues puedan también utilizarlo para su desarrollo de su trabajo del día a día. Entonces bueno, esto es un proyecto que nació en el Instituto Tecnológico Agrario de la Junta de Castilla y León, desarrollado 100% por personal del instituto y es un proyecto dinámico y vivo. Quiero decir con esto que está en constante evolución desde que empezó su andadura de manera pública por así decirlo cuando ya se despegó para el uso público que fue en el 2020 pues lleva sufriendo desde entonces distintos cambios y distintas mejoras según vamos trabajando en ella. Entonces bueno, pues supongo que esto se irá quedando desfasado quizá con el tiempo pero lo que es el corazón principal que os vamos a enseñar aquí va a seguir siendo igual y una vez que tengáis el curso hecho vais a poder adoptar las nuevas funcionalidades de una manera muy sencilla y muy intuitiva. Entonces bueno, pues para empezar quería comentaros cuál ha sido el inicio de esta herramienta. El inicio de la herramienta del desarrollo informático pues empezó el boceto, el desarrollo empezó en 2019 porque veíamos la necesidad por parte de los agricultores, de los profesionales del campo de poder llegar a la información que tiene la administración de una manera sencilla. Nosotros en el instituto disponemos de muchas bases de datos que bueno, pues se encuentran en distintos portales. También, también disponíamos de imágenes de satélite que llevamos procesando desde hace también muchísimos años y que nos dábamos cuenta que al agricultor le eran no fundamentales pero sí de gran importancia. En los agricultores veíamos que esas imágenes ellos las interpretaban de una manera que podían obtener información muy buena para la gestión de su explotación. También disponíamos de un portal de suelos con más de 40.000 muestras, bueno, de Castilla y León, más de 30.000 muestras de todo Castilla y León que nos permite caracterizar la caracterización, informar de la caracterización textural de todos los terrenos, de todas las tierras de Castilla y León. Y ahora, bueno, ahora nos hemos expandido, ya os explicaré más adelante, a todo España. Y también tenemos un acceso a datos climáticos con, bueno, pues solamente en Castilla y León tenemos más de 200 estaciones en convenio con la EMED, estaciones meteorológicas, que nos permiten tener una caracterización del clima en una serie histórica de 30 años y también una predicción. Entonces, bueno, pues todos estos son los tres ejes, los tres pilares sobre los que se sostiene la herramienta, imágenes de satélite, datos de suelo y datos de clima. Pero no por ello deja de tener más funcionalidades y con el tiempo hemos ido implementando poquito a poco, poco a poco, nuevas funcionalidades que van a ser de mucha utilidad. Entonces, como os decía, en el 2019-2018, 2018-2019 empezamos a tener esta necesidad. En el 2019 se empezó a desarrollar la herramienta, a aplicar código por parte de nuestros compañeros de informática. Porque, bueno, para poneros en contexto, esto es una herramienta del ITACIL, pero que se ha trabajado en conjunto dos áreas. El área de desarrollo tecnológico, que es en el que nos encontramos todo el profesorado de este curso, y el área de tecnologías de la información, donde se encuentran los informáticos. Esto ha sido un proyecto común entre estas dos áreas y un caso ejemplar de la buena colaboración que pueden dar resultados buenísimos y frutos como esta herramienta de SATIGO. Entonces, bueno, pues entramos un poco en harina y, bueno, pues aquí en el área en la que nos encontramos todo el profesorado del curso, tenemos distintos frentes abiertos. Obviamente, como estamos trabajando con datos que tienen una ubicación en el terreno, una geolocalización, pues necesitamos trabajar con sistemas de información geográfica. Lo que os decía, tenemos también datos de suelo, ciencia del suelo, la parte del portal de suelo, la parte de la climatología, en la cual con esas estaciones repartidas por todo el territorio español nos permiten hacer unos mapas interpolados para poder sacar los datos asignados a la parcela del usuario que estén más cerca de una estación meteorológica, y que los datos los sacamos de los mapas interpolados que hacemos desde, que creamos en el instituto por otro de mis compañeros, con toda esta información. Teledetección y fotogrametría, bueno, teledetección, como os decía, pues vamos a partir de unas imágenes de satélite. En este caso estamos utilizando el satélite Sentinel-2, proporcionado por la Agencia Espacial Europea, la ESA, que nos va a permitir, pues, un seguimiento de la monitorización, una monitorización, un seguimiento de nuestros cultivos en las parcelas. Este satélite es un sensor óptico que tiene una frecuencia temporal de 10 días, pero como tenemos dos Sentinel, del 2A y el 2B, orbitando alrededor de la Tierra, pues esto permite que la frecuencia temporal se reduzca a 5 días, siempre y cuando las condiciones meteorológicas, cuando pasa el satélite, no tengamos cobertura nubosa encima de la parcela, y podamos ver realmente la cobertura terrestre desde el satélite para permitirnos ese seguimiento. En el momento que tenemos nubes y la imagen está completamente cubierta por una nube, pues nosotros lo que hacemos es filtrar esa imagen y no proporcionársela al usuario. Y, bueno, pues una parte también muy importante que también nos lleva mucho tiempo, pero que es necesaria para estar ahí en la vanguardia de lo que se está haciendo, es los proyectos. Tenemos cabida en muchos proyectos en los cuales intentamos sacar algo lo más operacional posible y siempre enfocado en que se pueda aplicar en el campo. En este caso, en Satibum, pues se han ido implementando también cosas que se han sacado, distintas funcionalidades que se han sacado a partir de nuestra participación en proyectos. Bueno, con todo esto, la apuesta que se ha seguido desde el instituto ha sido desarrollar una aplicación web. No es una aplicación al uso, no es una aplicación nativa que nos podamos descargar desde una tienda de aplicaciones, desde un Google Store o un Apple Store, que nos metamos y descarguemos una aplicación en nuestro dispositivo, sino que nos hemos dado cuenta que lo mejor para el usuario, para olvidarse de actualizaciones, era hacer una aplicación web. De esta manera, todo el usuario que se meta en la aplicación, desde esta URL, www.satibum.es, va a llegar a esta página web. Este es el portal web de Satibum y aquí, en este botón de acceder, en el momento que demos al botón de acceder, ya estaríamos dentro de la aplicación. Esta hemos visto que tiene ventajas de cara al usuario porque de esta manera se tiene que despreocupar de todas las actualizaciones que vamos haciendo. Como es un proyecto vivo en estos momentos, pues para que os hagáis una idea, nos encontramos en el momento en el que estoy grabando este vídeo por la aplicación, por la versión 49.0 y ya estamos trabajando en la aplicación 5, en la versión 50.0. En lo largo del desarrollo, pues también ha habido algo igual 43.1, 48.1, de tal manera que si un usuario hubiera tenido que descargarse la aplicación desde la tienda de aplicaciones, pues hubiera tenido que actualizar su aplicación, pues seguramente no menos de 70, 80 veces. Entonces, de esta manera, una aplicación web se tiene que despreocupar y siempre que el usuario se mete en la aplicación, va a estar utilizando la versión más actual, con los errores corregidos hasta la fecha, con las funcionalidades implementadas, la última que hayamos implementado. Y, bueno, pues esto para el usuario, pues es mucho más sencillo. Antes de pasar de esta diapositiva, quiero destacar del portal web, que os invito a que os metáis y que leíais toda la información que hay, tres cosas muy importantes de cara al usuario para el aprendizaje de todos aquellos que quieran acercarse a la herramienta. Uno es la sección de tutoriales, que, bueno, que en un principio, desde el principio, pues pensamos que la mejor manera de acercar al público esta herramienta era creando unos videotutoriales, como el que estáis viendo ahora mismo, en los cuales os haremos las pistas de cómo utilizar una funcionalidad que tiene Satibon. Hay tutoriales desde jornadas en las cuales se nos ha permitido presentar la herramienta pues con una duración quizá de una hora, dos horas, hasta pues pequeños tutoriales con funciones específicas de funcionalidades que tenemos en Satibon. Luego tenemos una sección de preguntas frecuentes que hemos ido recopilando. En un principio tenemos las 10 preguntas más frecuentes que iremos complementando con el tiempo. Son las preguntas que más frecuentemente nos han hecho llegar al correo de Satibon. Satibon hemos habilitado también una sección de contacto con un formulario que igual el usuario puede rellenar para ponerse en contacto con nosotros y hacernos llegar cualquier duda o cualquier problema que haya visto en la herramienta. Y aquí tenemos aquí abajo el correo de soporte, perdonad, tenemos aquí abajo el correo de soporte, soporte-satibon-itacil.es mediante el cual cualquier usuario puede escribirnos para pedirnos ayuda, para darnos sugerencias y lo más importante para nosotros es para tener un feedback con los usuarios. A partir de este correo muchos usuarios nos escriben para hacernos llegar sus necesidades, lo que le gustaría que la herramienta tuviera o qué echa en falta y de esa manera si nosotros vemos que es una necesidad común que puede ser un bien común para todos, pues nos ponemos, nos remangamos, nos ponemos a ello e intentamos implementarla. Vale. Es una plataforma web, con lo cual para nosotros sería muy importante que funcionara en cualquier plataforma, tanto plataforma Windows como plataforma Apple. Pero para nosotros lo más importante es que funcione de la misma manera que funciona en un ordenador de sobremesa o en una tablet, pues que funcione en un móvil. El móvil es el ordenador que va a tener todo el usuario, todo agricultor, que va a tener a bordo, va a tener en su bolsillo y va a ser muy fácil que utilice cuando esté en campo. Vale. Entonces, todas las funcionalidades que hemos implementado funcionan tanto en un dispositivo como en otro. Es cierto que hay una funcionalidad que hablaremos más adelante, que recomendamos no hacerla desde el móvil, sino únicamente desde la plataforma, desde el ordenador. Pero más que nada porque lo que necesitamos es esto, necesitamos un ordenador, necesitamos un ratón para tener la precisión que precisa, nunca mejor dicho, la modificación de una geometría de una parcela. Pero todas las funcionalidades restantes se pueden hacer desde el ordenador de sobremesa o desde el móvil. Vale. Utilizando el móvil, utilizando el ordenador de sobremesa en cualquiera de las opciones o una tablet, podremos instalar nuestra aplicación como si fuera otra aplicación nativa que tenemos. Como en este caso estáis viendo mi móvil, mi móvil antiguo en este caso, en el cual he instalado la aplicación para poder tener acceso a ella sin tener necesidad de escribir la URL en el navegador que yo use cada vez que quiero utilizar la aplicación. Vale. ¿Cómo tengo que hacer para poder instalar la aplicación? Esto es lo primero que os voy a enseñar, ¿vale? Si estamos utilizando una plataforma en el móvil como un Android, el sistema operativo es un Android, cuando me meta al botón de acceder que os he dicho anteriormente, me voy a meter, una vez que esté en el botón de acceder, ¿vale? Lo que vamos a ver va a ser esta pantalla. Os la voy a poner más adelante, luego voy a ir hacia atrás. Vale. Lo primero que vamos a ver cuando me meto en esta pantalla, perdonad. Bueno, ya no lo voy a ver, perdonad. Mido hacia adelante, voy hacia atrás. Bueno, ya no lo voy a poner más. Bueno, pues como os decía, desde la página, desde el portal web de Satiboon, vemos un botón lo suficientemente grande como para que no pase desapercibido que pone acceder. En el momento que pulsemos sobre este botón, estaremos automáticamente en la aplicación, en la aplicación de Satiboon. Ya no estaremos en el portal web, sino en la aplicación Satiboon. Entonces, la primera pantalla que vamos a ver cuando demos este botón de acceder va a ser el siguiente. Esta es la primera pantalla, el primer contacto que tenemos con la herramienta. Es un poco vacío, por así decirlo. Nada más entrar en el primer contacto que tenemos es un poco frío porque no tenemos todavía ninguna parcela. Entonces, no podemos ver en el menú de explotación este resumen de parcelas, de cultivos, de todas las explotaciones que tenemos. Todavía es la primera que nos metemos y todavía no nos hemos registrado. Entonces, bueno, pues es un poco caer en el vacío, pero bueno, vamos a ir dándole contenido a lo largo con la ayuda de este curso. Como os decía, en el momento que damos al botón de acceder, entramos en la aplicación. Vale. Nosotros queremos que hemos desarrollado una aplicación que funcione en todas las plataformas, en todos los dispositivos que pueda tener el usuario. Viene en un ordenador de sobremesa, viene en una tablet, viene en un teléfono móvil, cualquier sistema operativo que soporte en este dispositivo y la aplicación. Y, por supuesto, en un teléfono móvil, distintos sistemas como Android o Apple. Lo primero que vamos a hacer o que quiero que hagáis o que intentamos transmitir a los usuarios que se acercan a Satiboon, es que, aunque esta aplicación sea una aplicación web, no por ello vamos a tener el problema de no tener una aplicación en nuestro dispositivo. Los informáticos han hecho que esto sea posible. Ahora os voy a contar cómo. Y lo que nos gustaría es que cada uno en el dispositivo que estéis utilizando tengáis la aplicación como en el caso que os estoy mostrando. Si estéis utilizando el ordenador de sobremesa, podéis tener el icono con esta aplicación para que no tengáis que entrar cada vez que queréis usar Satiboon al navegador web y poner en la barra de direcciones www.satiboon.es, sino que directamente con pulsar la aplicación o poner en el inicio querer Satiboon, empezas a escribir Satiboon y te salga ya tu aplicación. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues vamos a ver las dos formas que tenemos en función de si tenemos un sistema operativo de Windows, un sistema operativo de Apple o qué navegador estemos empleando. Entonces, en el caso que, bueno, que yo en mi caso es el que uso, bueno, tengo un Windows y uso normalmente el navegador, el explorador, el navegador de internet, el Google Chrome. Bueno, en este caso cuando nos metamos en la aplicación veis que todavía no estoy registrado, pero cuando nos metamos por primera vez en la aplicación, en la pantalla que os hemos mostrado anteriormente, vamos a ver un icono como este. Si damos a este botón en el icono, lo que nos va a permitir va a ser instalar la aplicación. Otra opción que tenemos es que en vez de utilizar el web Chrome, estemos utilizando el navegador Microsoft Edge. En este caso el icono va a ser un poquito distinto y va a ser este que os muestro aquí. Si damos sobre este icono, el tooltip, la nota que nos sale, es aplicación disponible, instalar Satibun, aquí lo veis en grande, y si le damos a este icono, pulsamos sobre este icono, nos va a aparecer el cuadro el que nos permite instalar Satibun en nuestro ordenador. Le damos a instalar y ya tendríamos lo que os mostraba antes, ya tendríamos nuestro icono en el ordenador de sobremesa. Si estamos en el Microsoft Edge, en el momento que instalemos la aplicación, nos va además permitir poder anclar a la barra de tareas esta aplicación, crear un acceso directo en el escritorio como el que yo os he mostrado anteriormente o incluso iniciar automáticamente al iniciar sesión en el dispositivo. Vale. ¿Qué ocurre si estamos utilizando el móvil? Para nosotros es muy importante que se pueda utilizar perfectamente todas las funcionalidades en el móvil porque es lo que el usuario siempre va a tener a bordo, en el campo, estando en el campo para hacer una foto a sus cultivos, en detalle, en extensión, hemos visto un bicho raro que todavía no sabemos cuál es y lo quiero identificar, hemos visto algo raro en el desarrollo del cultivo y lo quiero fotografiar o quiero ya registrar alguna labor o quiero ver una imagen de satélite de lo que estoy viendo yo en campo. Bueno, pues eso siempre vamos a tener el ordenador de a bordo que es nuestro móvil. En este caso podemos hacer lo mismo, podemos instalar la aplicación como si fuera una aplicación más para que con un simple pulso en este icono, pues se nos abre la aplicación. Como estáis viendo ahora mismo, se nos abra. Vale. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues en función si tenemos un Android como el caso que os estoy mostrando en pantalla, pues daríamos a los tres puntos, a estos tres puntitos que vemos aquí y estos tres puntitos va a dar, hay una opción que pone instalar aplicación. Le damos instalar aplicación, nos saldrá esto en castellano porque pondrá añadir Satibon a la pantalla de inicio y nos saldrá luego este cuadro de diálogo que tenemos que confirmar la instalación. Una vez que hagamos esto, pues nos aparecerá el icono de Satibon en una de las pantallas que tenemos en el escritorio del móvil y lo podremos arrastrar para ponerlo en Iniciar si nosotros queremos. ¿Qué ocurre si en vez de Android tenemos un iPhone? Bueno, si tenemos un iPhone, nuestra recomendación es que se utilice el navegador Safari para que podáis instalar la aplicación en el escritorio del móvil, del dispositivo móvil. En este caso, cuando nos metemos en la primera pantalla, en la pantalla inicial que os mostraba anteriormente, en un teléfono iPhone tenemos este icono. Este icono tenemos que arrastrarlo y llegar a una opción que pone añadir a la pantalla de inicio. Nada más que pulsemos sobre este icono, no lo vamos a ver, pero si con el dedo desplegamos las opciones hacia arriba, vamos a ver que una opción es añadir a la pantalla de inicio. Si hacemos esto bien, pues como cualquier Android, en nuestro iPhone también tendremos el icono desactivo. Vale, el siguiente paso y lo siguiente que os quiero enseñar y llevaros de la mano es a crearse un perfil de usuario. ¿Por qué es importante hacerse un perfil de usuario y registrarse debidamente en la aplicación? Es una aplicación abierta, gratuito, que podemos encontrar en la web, en internet y que podemos ver la evolución del cultivo de cualquier parcela del territorio español sin necesidad de registrarnos. Podríamos hacerlo. Pero, ¿qué ocurre? Que hay cosas en la aplicación que no podríamos, hay funcionalidades que no tendríamos acceso si no estamos registrados. Por lo tanto, ya que estáis haciendo el curso, os recomiendo nada más empezar en este punto, registraros para poder hacer, para poder utilizar todas las funcionalidades que tenemos. Otro punto importante por el cual es importante crearse un usuario y registrarse debidamente es por el tema de sincronización de datos. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos en la aplicación, si estamos en el campo y estoy utilizando mi teléfono móvil y estoy registrado debidamente y registro una labor o hago una fotografía, cuando vaya después a mi casa y abra mi ordenador, esa parcela o esos labores que he registrado con la funcionalidad correspondiente, la podré visualizar en mi ordenador siempre y cuando me meta con mi misma cuenta, con mi mismo perfil, con mi mismo usuario. Siempre y cuando utilice un usuario que me he registrado, los datos se van a sincronizar en todos los dispositivos que use. ¿Vale? Por eso es muy importante crearse un usuario y meternos siempre, identificarnos desde nuestro usuario. Entonces, yo lo que quiero ahora mismo es que os creéis una cuenta, que os registréis, os voy a enseñar cómo y las distintas opciones que tenemos, que no solamente hay una. Y en el momento que tengamos una cuenta activa, un usuario activo, pues daremos a este botón del usuario y nos identificaremos para que aparezca en verde. En el momento que tengamos Satiboon con el usuario en verde, tendremos toda la potencialidad de nuestra mano para poder ser usada. ¿Vale? Vamos allá y vamos a registrarnos. En el momento que damos clic en este usuario, en este icono, nos va a aparecer lo primero una política de privacidad, el típico texto que todos mal leemos y que damos aceptar. Bueno, pues, os invito a que lo leáis bien, por supuesto, aceptéis. Y después vais a ver esta pantalla. Vale. En esta pantalla vais a tener varias opciones para poder registraros y crear un perfil de usuario en la herramienta de Satiboon. Las primeras opciones y más fáciles que tenéis para registraros, pero que todo lleva su pro y su contra, entonces os voy a contar las desventajas que tiene hacerlo de esta manera. Es, pues, con un certificado digital. Si estoy en mi ordenador de sobremesa y tengo un certificado digital, pues, puedo acceder y hacer una cuenta de usuario en Satiboon. Problema que puedo tener con esto, si mi certificado digital no tiene una cuenta, no tiene, no lo tengo en otro dispositivo más que mi ordenador de sobremesa, pues, no voy a poder ver esa sincronización de datos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, quizá no es la mejor manera de crearse un usuario. Nos va a dar unas ventajas que va a ser que es muy cómodo, ¿no? Que es muy fácil acceder. Otra manera muy fácil de acceder, pues, si tenemos un dispositivo en nuestro ordenador de sobremesa o en nuestro teléfono móvil que está asociado a una cuenta de Gmail, pues, puedo optar por esta opción, inicio de sesión con Google. Con lo cual, lo que hacemos es permitir a tu cuenta de Gmail que entre en esta aplicación con sus credenciales. Es decir, como yo ya tengo las credenciales de mi cuenta de Gmail metidas en el ordenador de sobremesa y en mi teléfono móvil, pues, con dar a este botón ya podría elegir la cuenta de Gmail que yo quiera y no tengo que estar inventándome una contraseña para meterme en SatiWay, sino que lo haríamos directamente desde mi cuenta de Gmail. La ventaja, pues, que es muy cómodo, es muy rápido. Dando a este botón de Gmail lo podríamos hacer, pero la desventaja es que si luego me meto en otro dispositivo y no me acuerdo de la contraseña de mi cuenta de Gmail, pues, como en ese dispositivo no tengo asociada la cuenta de Gmail, pues, no podría acceder tan rápidamente y no podría sincronizar esos datos, no podría visualizar mi perfil de usuario, ¿vale? Entonces, lo que recomendamos cuando vamos a contar esta herramienta en una jornada con agricultores es que para evitar problemas, pues, se metan en esta opción que tenemos aquí, de no tienes cuenta, pues, regístrate, ¿vale? En esta opción, ¿qué nos permite? Nos permite usar el correo que nos dé la gana y inventarnos una contraseña que pondremos aquí para poder entrar en SatiWay la siguiente vez. Entonces, desde esta opción, ¿qué vamos a hacer? Registrarnos con un email que pongamos aquí la siguiente vez para entrar y inventarnos una contraseña para usar en SatiWay. Entonces, os voy a contar ahora en la siguiente diapositiva los pasos a seguir para hacer un buen registro, ¿vale? Primer paso, cuando estamos en la pantalla inicial de SatiWay es darle al icono del usuario, leer la política de privacidad, aquí decir no tienes cuenta y meternos en esta opción y entonces nos saldría este cuadro de diálogo, ¿vale? En este cuadro de diálogo, en este cuadro del registro, tenemos que poner el correo electrónico que queramos usar y la contraseña que queremos usar la siguiente vez que nos metamos en SatiWay, ¿vale? Que pongamos aquí. Esta es la que nos tenemos que inventar. Ojo, usar una contraseña que tenga por lo menos seis dígitos y que nuestros seis dígitos por lo menos contenga una mayúscula, una minúscula y un número al menos, ¿vale? Estos son los requisitos para poder aceptar la contraseña que nos estáis poniendo. El nombre y el apellido, pues, si queréis inventároslo porque, bueno, pues, no os refiáis, en este momento tengo que decir, lanzar un aviso y es que, bueno, que esto no es una herramienta de control que use la junta, esto no es una herramienta de control en ningún momento, ni va a ser. Esto es una herramienta para el usuario, para el agricultor o para el técnico, con lo cual, bueno, pues, no tengáis miedo a utilizar aquí vuestro nombre y apellidos y vuestro correo electrónico, ¿vale? Pero si aún así, pues, estuvierais suficientes y no quisierais o no os fiarais, pues, podéis crearos un correo nuevo, un correo nuevo, solamente para el uso de Satibun. ¿Vale? Tenéis que decir aquí que no sois un robot, marcar esta casilla y he leído y acepto las condiciones de propiedad, es obligatorio, ¿vale? Marcar esta casilla y esta otra casilla no es obligatorio, pero si la marcáis, os va a permitir que Satibun os lance notificaciones que creemos que son de vital importancia para el agricultor, como por ejemplo, pues, avisos de una enfermedad o una plaga que se ha desarrollado en Castilla y León, pues, utilizaremos Satibun, nuestros compañeros de los observatorios de plagas. Satibun es una de las fuentes, una de las vías que tiene para lanzar estos avisos, ¿vale? Entonces, bueno, pues, que sepáis que no somos muy pesados, no somos comerciales, no vendemos nada y las únicas notificaciones que vamos a lanzar por Satibun, pues, son cursos, que haya plazas y que cualquier usuario se pueda apuntar o notificaciones en el ámbito de la agricultura, ¿vale? Bueno, en el momento que damos a estas opciones, le damos a crear cuenta y automáticamente nos va a salir un mensaje que va a poner usuario creado, tu cuenta se ha creado correctamente, pero hay que activarla. Para ello, tenemos que ir a la bandeja de entrada que hayamos usado y ver en la bandeja de entrada el siguiente correo. Este es el correo. Este es el correo que tenemos que buscar en nuestra bandeja de entrada del correo que hayamos puesto en el registro y en el cuerpo del mensaje, al abrirlo, vamos a tener una opción o un botón o un texto que ponga activar mi cuenta. Pulsaremos sobre este texto activar mi cuenta y en este momento ya hemos finalizado el registro y tu cuenta de usuario se ha activado correctamente para poder ser usada en la aplicación, ¿vale? Si le damos a continuar nos llevará otra vez a la pantalla inicial, ¿vale? Nada más pulsar este usuario, podemos ya meter en la cuenta en esta pantalla que os voy a poner, en esta pantalla de aquí, podremos poner ya el correo, el correo, el email que hayamos puesto en el registro y la contraseña. Vale. Entonces, en este punto, ya cuando ya nos metamos con nuestro correo y con nuestra contraseña, el identificador, nos habremos identificado como usuarios y estará en verde. En este momento ya podemos hacer uso del 100% de las funciones que tiene Satiboon. Una vez que tenemos ya el usuario registrado, nos hemos identificado en la aplicación, quiero contaros qué permisos hemos dado a Satiboon o cómo podemos modificar, cómo podemos ver los permisos que le hemos dado a la herramienta y cómo podemos modificarlos si es necesario porque en un primer momento le hemos dicho que no, por desconfianza y luego nos vamos a arrepentir. Hay tres tipos de permisos que Satiboon va a pedirnos en algún momento. Bien, sea el recibir notificaciones que vimos anteriormente cuando nos hemos registrado. Lo voy a poner para atrás para que lo veamos. Aquí, deseo notificaciones. Este es el primer permiso que le estoy dando si activo esta casilla. Otro permiso que nos preguntará en algún momento dado es si cuando vayamos al menú del mapa, nos preguntará si deseamos que Satiboon conozca nuestra ubicación, nuestra geolocalización a través del GPS de nuestro dispositivo. Esto es importante decirle que sí porque de un primer momento podemos pensar que mejor que no conozca nuestra posición por temas de privacidad, pero pensar que si esto es una herramienta que nos va a ofrecer la posibilidad de hacer fotos georreferenciadas, esas fotos no las vamos a poder georreferenciar si no permitimos saber la ubicación de nuestra posición en el campo mediante nuestro GPS del móvil. Entonces, en el momento que vayamos al mapa y nos pregunte esto, por favor, tener en cuenta esto y decirle que sí. Otra cosa que nos permite saber la geolocalización es que el mapa nos ubique exactamente en la posición en la que nos encontramos. Mi compañera Maribio os hablará del visor de mapas, así que ya no quiero entrar más en detalle en esto. ¿Cómo ver qué permisos hemos dado a Satiboon cuando nos hemos registrado? Bueno, pues si volvemos a marcar, volvemos a pulsar sobre el icono del usuario, podemos ver el nombre que hemos dado al registrarnos, el correo con el que nos hemos registrado y nos dice qué permisos hemos aceptado en la herramienta. Entonces, en este momento yo tengo que he permitido recibir notificaciones en el momento del registro, he accedido al mapa y he dicho que por favor que conozca la, que doy permiso a conocer mi ubicación por el GPS y en estos momentos, por ejemplo, en realizar fotografías no le he dado permiso porque todavía no me lo ha preguntado. Todavía no he comenzado a hacer ninguna fotografía y no me lo ha pedido, pero si ya quiero antecederme a esa necesidad y quiero permitir a Satiboon que realice fotografías cuando yo quiera hacer una fotografía, pues puedo activar este botón. ¿Vale? Vale. ¿En qué otros momentos nos puede pedir un permiso Satiboon? Bueno, pues por ejemplo, si accedo a este menú de avisos y resulta que no he permitido recibir notificaciones, pues aquí me lo vuelve a preguntar. Permiso de notificaciones. Y si le digo solicitar permiso y luego lo acepto, pues permitiré que mi dispositivo reciba estas notificaciones. ¿Vale? Y recibir alertas, como en este caso que tengo cuatro alertas nuevas, cuando entro en la aplicación. Estas cuatro alertas que hemos lanzado a partir de Satiboon, porque también pretendemos que sea una vía de comunicación desde la administración con los usuarios. Son notificaciones relativas a la agricultura o a la formación de Satiboon o proyectos interesantes del ITACIL que pueden ser de interés del agricultor. En este caso estamos viendo en pantalla, pues, un aviso que han lanzado nuestros compañeros de observatorio de plagas y que uno de los medios que utilizan nuestros compañeros de observatorio de plagas del Instituto Tecnológico de Agricultura de Castilla y León es Satiboon. Utiliza sus propios medios de la página del portal que tienen en el ITACIL, pero también todos los usuarios que estén registrados en Satiboon van a recibir simultáneamente un aviso de los que hayan lanzado. ¿Vale? ¿Qué hacer si necesitamos revocar el permiso que hemos denegado previamente sin conocimiento? Bueno, pues, por ejemplo, podemos ver este caso. En el caso en el que yo tengo, estoy en la aplicación que la he instalado en mi dispositivo desde el navegador, por ejemplo, Microsoft Edge. Entonces, Microsoft Edge me permite tener aquí en esta pestañita, en este icono de los tres puntos, me dice, me permite, cuando le pincho, me vuelvo a preguntar si todavía no lo he dado a aceptar, me puede volver a preguntar. ¿Mostrar notificaciones? ¿Lo permito? Pues, estamos como antes, que ya las vamos a recibir. Otra cosa que puedo hacer es guardar la contraseña con la que he entrado. Es decir, si yo guardo esta contraseña con la que he entrado y mi correo, cada vez que pulse en el botón del usuario, como este caso de aquí, cada vez que pulse aquí, no tendré que meter nuevamente el correo y la contraseña, sino que directamente, como le he dicho que me lo guarde mi dispositivo, pues, me lo leerá. Vale. Si estamos en la aplicación instalada desde este navegador, por ejemplo, puede ser desde otro navegador que tendrá los permisos en otro sitio, en otro lugar distinto, pero en este navegador nos lo ponen de una manera muy sencilla, ya que podemos, desde estos tres puntos, se va a abrir la información de la aplicación, puedo, desde este menú de los tres puntos, anclar la aplicación en la barra de herramientas, anclar el inicio y puedo configurar la aplicación desde esta opción que tengo aquí, de manera que puedo ver los permisos que le he dado. Si pincho aquí sobre consulten los detalles de permisos para la aplicación www.satibon.es, pues, me va a ir diciendo, ¿conoces la ubicación? Permito conocer la ubicación. ¿Permito la cámara? Y me dice aquí pregunto, pero, es decir, que cada vez que vaya a utilizar la cámara me va a preguntar si le doy permisos. Así con las demás opciones que tengo desde un navegador y podré cambiar los permisos de cada uno de ellos. Vale. Lo siguiente que quiero contaros es un poquito la apariencia inicial que vemos en la aplicación cuando entramos. En la aplicación cuando entramos vemos que aquí abajo tenemos distintos menús. distintos menús. El menú inicial que se nos abre cuando yo entro en la aplicación, ahora mismo estoy en la aplicación desde mi usuario de Vanessa, donde tengo 35 explotaciones ya registradas, tengo 3860 parcelas en estos momentos, y, bueno, pues, cuando yo, este es el menú de explotación. Os contaré un poquito más adelante, en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente vídeo os contaré cosas de este menú de explotación. Pero ahora voy a hacer un recorrido general y rápido de los distintos menús. Este es el menú de explotación donde voy a ver todas las parcelas que tiene mi usuario ya registradas, que he incorporado a mi usuario, a mi perfil, y me va a desgranar esta información, pues, entre todos los cultivos que tengo, las explotaciones, y, bueno, más cosas que veremos. Aquí vamos a poder seleccionar parcelas, vamos a poder entrar en el cuadro de control de cada una de ellas, y vamos a poder hacer distintas cosas con cada una de ellas, o de manera múltiple. El siguiente menú que tenemos, que lo contará, este menú del mapa, lo contará mi compañera Mariví, en el módulo 3, de visor de mapas, lo que vamos a hacer es situarnos, en una región del terreno, que podamos ir por con el zoom, con el ratón, con la rueda del ratón, podremos irnos acercando, o irnos alejando, y en función de que nos vayamos alejando o acercando, tenemos distintas capas. Aquí lo que estamos viendo, en este nivel de zoom, es simplemente, pues, un Open Street Map, un mapa de referencia, como capa base, y por colorines, veis todas las parcelas, que yo tengo mi usuario, que se visualizan en el mapa. Si yo entrase con el zoom, un poquito más cerca, veríamos estas parcelas en más detalle. Este es el menú de mapa. El siguiente menú, que tenemos aquí abajo, es el menú del cuaderno de explotación. Cuando yo entro en este menú, me va a preguntar, ¿qué cuaderno quiero visualizar? ¿Qué cuaderno? Como tengo muchas explotaciones, en este caso tenía 35 explotaciones distintas, pues tengo que elegir, antes de entrar en el cuaderno, en el detalle del cuaderno, y ver todo lo que tengo registrado en el cuaderno, me tengo que elegir qué explotación quiero visualizar. Esto también, esta parte del menú de explotación, lo contará mi compañero David, en otro de los módulos. El siguiente menú es el análisis y comparativa. Este menú me va a permitir, no solamente comparar parcelas entre sí, en cualquiera de las parcelas que yo tenga metidas, registradas en mi usuario, las puedo comparar entre sí, puedo comparar su evolución, puedo comparar su gráfica, de la evolución del cultivo de cada una de las parcelas que yo compare, y pues me sirve también para ver esas imágenes de satélite, o acercarme a un rodal que yo haya visto en una imagen de satélite, que me preocupe, y puedo acercarme en el campo. Este menú lo explicará mi compañero Vicente, en su módulo correspondiente. El siguiente menú que tengo abajo, es el menú de avisos y notificaciones. Esto es lo que os decía anteriormente. Si yo he permitido recibir notificaciones, pues iré recibiendo estas tarjetas, a medida que nosotros las vayamos colgando. No colgamos muchas habitualmente, o sea que no es algo que sea muy dinámico, no somos pesados, quiero decir, en estas notificaciones. Pero como veis, por ejemplo, pues son cosas de plagas, de enfermedades, consejos del uso de Satibum. Por ejemplo, en este vídeo de YouTube, explicamos cómo se pueden mover parcelas entre explotaciones diferentes. Y bueno, esto es un poquito los menús que vemos en la parte de abajo. Lo siguiente para empezar a usar la aplicación, lo siguiente que creo que es necesario para empezar a hacer un buen uso de la aplicación, es tener nuestra primera parcela en la aplicación. Una vez que tengamos añadidas parcelas en nuestra cuenta, pues ya podremos hacer todas las funcionalidades que tenemos en la herramienta. Podemos crear planes de nutrientes, hacer un seguimiento de cultivos, poder registrar labores, fotografías, georeferenciadas, pero para ello tenemos que importar parcelas. En un módulo posterior, os explicaré las distintas maneras, las distintas opciones que tenemos de importar parcelas en bloque. Si tenemos 100 parcelas o 600 parcelas en nuestra explotación, poderlas añadir en nuestro perfil de usuario de una manera, de un solo paso. Pero en este caso, voy a empezar para que podamos empezar el curso importando parcelas de la manera más sencilla, de una a una desde el mapa. Si nos vamos al visor de mapas, vamos a encontrar que tenemos un parcelario, si nos encontramos dentro de Castilla y León, nos vamos a encontrar una ortofoto, que es el mapa base, que os lo explicará en el siguiente módulo, pero un parcelario en rojo. Esto puede haceros pensar que son recintos de referencia con referencia SIPPAC. Sin embargo, si aquí en la tabla de contenidos elegimos la otra capa de SIPPAC, nos vamos a dar cuenta, vamos a ver las diferencias en que una parcela agrícola como este caso, que está comprendida por 1, 2, 3, 4 y 5 recintos, aquí la tenemos en una sola parcela agrícola, es decir, en una unidad de manejo. ¿Esto cómo lo hemos hecho? Pues esta capa la hemos precocinado nosotros para facilitar al usuario importar con un solo clic cualquiera de las parcelas que aquí ve y que se ajusta a su realidad en el terreno. Lo que hemos hecho ha sido fusionar todos los recintos SIPPAC que están declarados por un mismo agricultor, que tienen declarado un mismo cultivo, que son colindantes, obviamente, y que tienen el sistema de explotación igual, si es regadío o secano, y alguna variable con menor relevancia, como por ejemplo si es superficie e interés ecológico, pues en este caso entendemos que todos ellos pertenecen a la misma manera de manejo. Y entonces lo que hemos hecho ha sido unificarlos, fusionarlos. De esta manera, si pinchamos sobre el mapa, pues sobre cualquiera de las parcelas que queráis, como en el caso que os pongo a continuación, hago clic sobre esta parcela, inmediatamente lo que vais a ver va a ser un identificador único que es interno a nuestras bases de datos para hacer referencia a esa parcela, que a vosotros poco os va a decir, pero sin embargo vais a ver que en cuanto pulsáis sobre una parcela, os va a decir cuál fue el cultivo declarado en la campaña de la pack pasada, la finalizada, ¿vale? Entonces, en este caso que os pongo como ejemplo, pues el cultivo fue una cebada, fue de secano, estuvo declarada de secano y tenía una extensión de 17,46 hectáreas. Si pulsamos sobre el botón de añadir a mis parcelas, pues nos va a salir un cuadro de diálogo y nos va a pedir los campos obligatorios para poder añadir a tu usuario esta parcela. En este caso, los campos obligatorios son el inicio del cultivo, en este caso, la cebada podría ser el 1 de octubre del año de la campaña agrícola que sea, el nombre que le doy a la explotación, perdonad, el nombre que le doy a la parcela, normalmente los agricultores ponen el nombre histórico que tienen sus tierras, y si es el sistema de explotación, si es secano o regadío. ¿Por qué preguntamos secano o regadío? Porque una funcionalidad que te vamos a ver más adelante es poder comparar la curva que me da el satélite de la evolución de mi cultivo con todas las parcelas que están dentro de mi misma zona agroclimática, que tienen el mismo sistema de explotación que el mío, secano o regadío, y del mismo cultivo. De esta manera voy a ver si mi parcela está en la media o va por delante o me tengo que preocupar. Por eso preguntamos si es secano o regadío. No es lo mismo comparar una parcela de trigo de regadío que una parcela de trigo de secano. En este caso también podemos añadir información sobre la variedad del cultivo, pero es opcional, y si quisiéramos añadir esta parcela en otra explotación que no sea la explotación favorita, pues tendríamos que elegir aquí otra explotación. Le damos a guardar y automáticamente vamos a ver en el visor de mapas nuestra parcela con el color que hayamos asignado a ese cultivo. Por defecto tenemos unos colores asignados en función del cultivo. En este caso la cebada tiene un amarillo pálido y en vuestro caso no vais a ver una simbología tan grande porque acordaros que yo tengo ahora mismo un usuario de tres mil y pico parcelas y tengo muchos cultivos diferentes. Si esta es vuestra primera parcela, lo que voy a ver aquí va a ser un único cultivo, un único color, la cebada. A medida que vayáis incorporando más parcelas con otros cultivos, pues esta simbología irá incrementándose. La segunda manera de incorporar parcelas a mi usuario es dibujándolas. Para poder dibujar una parcela tengo que dar este botón del lápiz y en el momento que lo pulse me van a salir dos opciones distintas. Una, poder dibujar por vértices una parcela o dibujar un pivot. Para que entendáis, una vez que dibujéis esto lo tendríamos que validar con la V poner los datos obligatorios a la de añadir parcela y ya lo tendríamos, tendríamos la parcela dibujada incorporada. Para que entendáis esto de una manera más visual lo voy a meter en la aplicación, identificada, ¿vale? Estoy identificada. Me meto en cualquier parcela, en cualquier territorio del territorio español, le doy al botón de editar y si cojo la herramienta de dibujar por vértices pues podría, le voy a dar un poquito de zoom, podría dibujar una parcela que por ejemplo llega hasta aquí este año. De esta manera termino de dibujarla, corresponde a la superficie que yo quiera, lo valido, lo meto en la explotación que yo quiera, en este caso esta otra porque es una parcela que he cogido así al azar voy a poner aquí el inicio de la campaña 2023-2024, por ejemplo, me voy al año, mes, día, pongo aquí por ejemplo demo dibujo, le voy a poner aquí por ejemplo de trigo blando, de secano, variedad a dayo y lo guardaría. Y en el momento que lo guardo voy a ver aquí ahora mi parcela con el color asignado al trigo que es el verde. Si en vez de hacer una parcela cuadrada o poligonal quiero hacer un pivot, pues selecciono el pivot, me pongo en la parcela donde por ejemplo quiero dibujar un pivot, aquí, me voy al centro donde voy a dibujar el pivot, aquí me puedo mover antes de dibujar para situarme en el centro, colocaría el centro donde está el cañón y según voy agrandando voy moviendo el pulsor, el ratón hacia afuera, voy viendo la extensión que va ocupando mi pivot. Si mi pivot quiero que llegue hasta aquí porque tengo aquí un impedimento, pero si quiero que llegue justo hasta este impedimento, pues son 8 hectáreas de pivot, 8,05, cierro, valido y lo mismo. Le digo donde quiero meter la explotación, en el caso de que solamente tengáis una única explotación no podríais elegir otra porque no tendréis más que una. Aquí le digo, por ejemplo, lo mismo a principio de campaña, aquí le voy a decir demo dibujo pivot y aquí le voy a poner que vamos a poner una remoracha. En este caso es de regadío, le voy a guardar y tendríamos ahora otra nueva parcela en mi perfil de usuario, en este caso de remoracha que sería color morado. Vale. Pues estas son las maneras más sencillas de incluir. En un módulo posterior veremos las distintas maneras que hay también, las distintas opciones que hay de meter parcelas en bloque. Es decir, si yo quiero meter en un solo paso 100 parcelas o 600 parcelas, pues hay otras opciones. Esta es una manera de empezar con la herramienta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!